El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana realizó el Foro Democracia Paritaria, con la asistencia de autoridades, partidos políticos y expertos en la materia, evento que se desarrolló con el fin de fortalecer el marco constitucional y legal rumbo al proceso electoral 2017-2018, al consolidar un paquete de reformas que serán presentadas durante el mes de noviembre ante el Congreso del Estado. Propuestas de modificaciones para que tengamos una elección que cumpla con los principios rectores de la materia y que nos permita no solamente la organización exitosa, sino también una garantía efectiva de los derechos de todos y todas quienes habitamos en esta entidad. Durante este foro se realizaron conferencias magistrales y mesas de trabajo para obtener retroalimentación de los actores involucrados en temas como violencia política de género, paridad horizontal y vertical, así como la situación actual y retos en la entidad. El diagnóstico del problema para mí hoy en Chiapas es cómo construir una democracia paritaria sin mujeres. Y estoy siendo un poco irónico, porque es imposible construir una democracia paritaria sin mujeres. Democracia paritaria fue el primero de ocho foros estatales que organiza el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y que se desarrollarán durante las siguientes semanas. Con imágenes de Christopher Kanter, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.